Muy buenas, después de tanto tiempo por fin vuelvo a hacer un vídeo del Flipper Zero y es que desde la última vez han pasado muchísimas cosas. Como estoy leyendo en el título del vídeo, por fin la comunidad ha podido desarrollar un bazoo USB que funciona de manera inalámbrica. Lo he estado probando y la verdad que funciona bastante bien. Este vídeo también lo estoy utilizando de excusa para enseñaros cómo se instala firmware distinto al que viene de fábrica y en concreto el que os voy a enseñar hoy se llama Stream. Está desarrollado por Clara Loca y añade un montón de funcionalidades que antes solo podíamos hacer desde el PC. Como por ejemplo cambiar el nombre al delfín, posetear el nivel al que nosotros queramos acceder. También vamos a poder cambiar desde el propio menú todas las animaciones que vienen por defecto. No me voy a enrollar mucho más, así que vamos a pasar al PC. Os voy a enseñar cómo se puede instalar este firmware, hago una pequeña review y os enseño un pequeño ataque con el bazoo USB de manera inalámbrica. Así que vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por el PC y os voy a enseñar de la manera más sencilla posible cómo instalar este firmware. El primer paso, como siempre, es conectar el USB al Flipper y lo único que tenemos que hacer es conectarlo a nuestro PC. Una vez conectado tenemos que meternos en el repositorio de GitHub que os he dejado en la descripción, que en este caso el creador es Clara Loca y el repositorio en concreto se llama Flipper Stream. Si bajamos un poco vamos a poder ver todas las cosas que trae este firmware y aquí abajo podemos ver todos los colaboradores que han participado en el proyecto. Si nos metemos en releases, que es lo que nos interesa, vamos a meternos en la última que haya salido en ese momento. Y Flipper cuenta con una funcionalidad muy interesante que es como una pequeña consola desde el propio navegador que nos permite actualizar el Flipper sin necesidad de instalarnos QFlipper. Así que para ello vamos a darle a Web of Data. Esto que estáis viendo es la pantalla que nos aparece cuando le damos y se llama Flipper Lab. Es una aplicación web que nos permite hacer diferentes funcionalidades que os voy a explicar ahora. Desde Flipper Lab vamos a poder entrar en el apartado de My Flipper y vamos a poder seleccionar la versión que queramos instalar. En este caso vamos a usar XFW Data, que es la que nos viene personalizada, que es la de Xtreme. Pero en caso de que queramos instalar las oficiales tenemos estas por aquí abajo. Es tan sencillo como que le demos a instalar y esperar a que termine el proceso. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero como veis es muy sencillo. Otra cosa muy interesante que tenemos es el explorador de archivos. Como veis tenemos la memoria interna y la externa. Aquí tenemos la SD y podemos tanto mover, crear o modificar archivos que tengamos dentro. Si nos vamos al apartado de Clip podemos ver la consola interactiva del Flipper. Es bastante interesante si queremos hacer comandos por consola. Y luego tenemos otro apartado interesante que es NFC Tools. Tenemos Radio Tools, que es para obviamente utilizar tanto el NFC como las radios de sub-gigahercios. Y otra cosa que no sabía que existía que es el de Paint. Si lo veis por aquí, vamos a poder dibujar en tiempo real. De hecho vamos a darle aquí a auto-streaming. Y vamos a poder dibujar todo lo que estáis viendo en pantalla. Nosotros dibujamos y se ve aquí el dibujito que estemos haciendo. Es un poco extraño, pero bueno. Si aumentamos el lápiz, funciona. Es una tontería, pero no sabía que existía y me ha hecho bastante gracia. Pero bueno, vamos a pasar a lo importante que es la review del propio firmware. Así que vamos a volver a la mesa y os enseño cómo es. Vale, ya estamos por la mesa. Y lo primero que vais a ver no es nada muy distinto a lo que soléis ver en vuestro Flipper. Pero si os fijáis bien, podéis notar que arriba a la derecha tenemos un porcentaje de batería distinto al que viene de fabricar. Esto es por el firm que está al lado. Si le damos a la izquierda, podemos ver que tenemos la hora. Si le damos abajo, vemos como siempre el explorador de archivos. Si le damos a la derecha, tenemos el nombre de nuestro delfín y tenemos diferentes características del mismo. Pero si le damos hacia abajo, perdón, hacia arriba, vamos a ver que tenemos como un pequeño display de aplicaciones. Esto de aquí, como veis, es para rotar la pantalla. Esto es un modo oscuro para activar y desactivar Bluetooth. Aquí, como veis, podemos ver diferentes características del firm que os estoy enseñando. Podemos desbloquear el dispositivo y bloquearlo. Y tenemos aquí el apartado de configuración. Es más, aquí a la derecha tenemos un selector de brillo. Como veis, si lo bajamos, baja el brillo. Y un selector de volumen. Esto es bastante más cómodo que tener que meternos en el panel de configuración y hacerlo de manera manual. ¿Qué más trae este firm? Si os fijáis, cuando le damos aquí, la apariencia del panel cambia totalmente. Ahora, en vez de ser una lista, son diferentes recuadros. Tenemos exactamente los mismos apartados, pero de una manera más visual y más sencilla de entender. Como veis, tenemos tanto el bazo USB, como el segundo factor de autenticación, el iButton, infrarrojos, GPIO, NFC, RFID, las aplicaciones y los sub-Gigahercios. Dentro de cada apartado tenemos exactamente lo mismo, con algunas adhesiones que nos han incorporado dentro del firmware. Pero lo interesante de esto que os quería comentar es que tenemos el baz KB, que ha sustituido al baz USB con diferentes funcionalidades nuevas que os voy a enseñar un poquito más adelante. Lo que trae nuevo esta versión es el apartado Extreme. Vamos a darle. Y como veis, tenemos diferentes menús. Tenemos el apartado de Interface, que también tenemos diferentes apartados. Por ejemplo, en gráficos vamos a poder cambiar, por ejemplo, el tema de Watch Dogs. Si le damos y reiniciamos, vais a ver que se reinicia. Y en vez de tener un del film, vamos a tener diferentes gráficos de Watch Dogs. Ya os podéis imaginar que esto funciona de la misma manera con los demás que existen. Podemos ver las animaciones, podemos cambiar el ciclo, bloquearlas. Podemos modificar el estilo del menú. Como veis, este es el Wii Gris, que es el que os he enseñado. Este es el tipo clásico, que es una lista. Podemos seleccionar una predeterminada, añadir, borrar. Podemos ver diferentes funcionalidades dentro del menú de bloqueo. En la barra de estado, como veis, he cambiado el icono de la batería. Lo voy a dejar en este caso en un porcentaje, que es más interesante para mí. Y hemos añadido diferentes bordes y demás. En commons, como veis, tenemos tanto para zurdos como para diestros. Tenemos modo oscuro, ¿vale? Es algo bastante chulo. Tenemos diferentes protocolos que vamos a intentar modificar. Por ejemplo, en VazKB, que es en este caso el VazUSB antiguo. Podemos intentar que funcione de manera USB o podemos poner que funcione de manera Bluetooth. Ahora veréis cómo funciona. Podemos hacer que recuerde nuestro emparejamiento con el Bluetooth. Ahora veréis por qué. Aunque no he conseguido que funcione de una manera muy buena. Podemos ver las frecuencias a las que queremos que trabaje, en las maneras estáticas. Podemos hacer un sub-gigahercio bypass. Podemos hacer una extensión de las sub-gigahercios a las cuales trabaja. Que esto es muy importante para saltarnos la limitación que tiene el flipper. Tenemos diferentes cosas, como por ejemplo la miscelánea, que es para cambiar, en este caso, el nombre del dispositivo. Si le damos aquí, podemos cambiarlo. Podemos subirle el nivel, como veis, yo lo voy a poner, por ejemplo, al nivel 10. Cambiar el formato de hora. Y podemos cambiar el RGB Backlight. Es decir, esto en vez de ser naranja podría ser de otros colores. Pero tendríamos que hacer una modificación a nivel de hardware. Como veis, cuando le damos a, en este caso, probar, dice que tenemos que instalar una modificación. Le vamos a dar que no, porque si no se puede volver un poco loco. Le damos a dar hacia atrás, le damos a dar hacia atrás. Y si os fijáis, yo le he puesto a nivel 10 y aquí lo tenemos a nivel 10, efectivamente. Así que bueno, es una pequeña cosita que podemos cambiar de manera rápida sin tener que depender de recompilar el código de nuevo. Pero ahora vamos a ir a la parte más interesante. ¿Cómo funciona el VAD USB de manera inalámbrica? Lo que vamos a hacer es meternos en VAD KB. Vamos a darle. Y como veis, tengo diferentes demos. ¿De acuerdo? Vamos a probar en este caso una demo para Windows. Y como veis, nos dice Connect to a Device. En este caso, como lo haríamos siempre, sería conectando un USB. De hecho, voy a coger el USB que tengo aquí. Vamos a conectarlo. Y si lo enchufamos al PC, va a funcionar de la misma manera que siempre. De hecho, os lo voy a comentar y os lo voy a enseñar. Vale. ¿Qué tiene de interesante? Vamos a darle a Config y vamos a ver que en Layout Keyboard podemos seleccionar el layout que queremos. En este caso, yo estoy seleccionando el español. Vamos a irnos a Conexión y vamos a poner, en este caso, USB. Esto es para conectar y recordar el dispositivo Bluetooth, ¿vale? Para que siempre se empareje. Y le vamos a dar hacia atrás. Vamos a seleccionarlo, como siempre. Vamos a darle a Run. Y una vez conecte, vais a ver cómo se ejecuta el ataque que está programado. En este caso, simplemente es la demo que viene por defecto. Bueno, como siempre, esta ya la tenéis que saber más que de sobra. Y como veis, pues nada, dibuja el delfín y demás. Esto todo conectado, como estáis viendo, por USB. Nada del otro mundo. Ahora viene la parte interesante. Vale, ahora vamos a pasar a la parte del VAT USB inalámbrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a meternos en el menú, a ver si se enfoca bien, a la parte de configuración. Vamos a activar, como veis, en Conexión tenemos USB. Vamos a ponerlo en Bluetooth. Lo que vamos a hacer ahora es meternos en Device Name. Como veis, yo le he llamado BUSB, que es VAT USB. Le vamos a dar a Guardar. Y como veis, estas opciones que vienen habilitadas ya, una vez que nos metemos a Bluetooth, nos permiten, por ejemplo, modificar la Mac del Bluetooth o demás. Esto es muy interesante, por ejemplo, si no queremos dejar rastro. Y, bueno, lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Simplemente nos vamos a dar a Buscar un nuevo dispositivo. A ver si lo puedo enseñar bien. Vamos a darle a Bluetooth. Y vemos que tenemos aquí un dispositivo nuevo, que es BUSB. Vamos a darle. Le damos a Conectar. Y en este caso ya lo tenemos preparado. Podemos llamarlo, por ejemplo, altavoz. Podemos llamarlo como queramos. Y así no va a levantar ningún tipo de sospecha. El ataque se acontecería, por ejemplo, sabiendo una lista de dispositivos que conozcamos que están conectados a un PC determinado, simplemente tendríamos que renombrar uno de ellos de la misma manera. Y así no levantamos en ningún momento sospecha. Por ejemplo, un ratón USB, un teclado USB, como lo queramos llamar. Ahora, ¿cómo podemos acontecer este ataque? Bueno, si os fijáis, tenemos el mismo caso. En este caso, lo que vamos a hacer es darle a Run. Y vais a ver que funciona de la misma manera. Le voy a dar. Vale, sin trampa ni cartón. Como estáis viendo, vamos a seleccionar, una vez esté conectado el dispositivo, uno de las demos. Vamos a poner en este caso, Demo Windows. Y vamos a darle a Run. Vais a ver que funciona de la misma manera. Y efectivamente, se abre todo con esto en la mano. Es importante. Y vais a ver que funciona igual. Sí que es verdad que funciona un poquito más lento, debido a que la carga se está haciendo por Bluetooth y es mucho más lento que por USB. Pero como veis, el payload se está cargando. Y todo ello sin tener nada conectado. Nosotros podríamos hacer el ataque en cualquier momento, sin tener que estar conectados al PC de manera física, obviamente. Y aquí es donde está el peligro de este ataque. Como veis, este nuevo ataque es bastante más potente que el anterior. Y os voy a explicar de qué manera podemos prevenirlo. Así que vamos a ir a las conclusiones finales y a la despedida del vídeo. Bueno, ¿qué os parece? La verdad que ha sido un ataque bastante interesante. Este ataque se puede realizar de unas maneras muy concretas y en unas circunstancias muy específicas. Pero aún así sigue siendo bastante potente. Es increíble como con un cacharro como este podemos hacer tantas cosas. Y es revisar si los dispositivos Bluetooth que tenemos conectados nos cuadran. En caso de no estar seguros, lo que yo recomendaría sería deshabilitar todos los que tengamos, desconectarlos y volverlos a emparejar de manera manual o no. Puede ser un tostón hacerlo, pero es la manera más fácil de prevenir este tipo de ataques. Por mi parte nada más, espero que os haya interesado. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.